A Dari le fue excelente en la primera gala de la etapa final de La Voz Kids. Coach dice que incluso se sorprendió con el desempeño de algunos de los chicos de su equipo. ¿Cuál fue la estrategia? Mayormente trabajar la psicología de ellos porque ya el talento lo tienen. Y ya pues trabajamos en la audición a ciegas donde los escogí. Ya en las batallas los desarrollamos. Este es el punto donde ellos tienen que disfrutarlo. Quien más se lo disfrute y domine el escenario es quien se va a llevar las mejores votaciones. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo consejo para que ellos puedan seguir creciendo en lo que queda? Que ya fue poco. Pues obviamente uno les va a exigir mucho más porque yo sé lo que pueden dar. He tenido la oportunidad de compartir con ellos y sé que si hoy quedaron excelentes yo quiero que queden a un nivel donde ni ellos mismos lo crean. Porque cuando uno se empuja al límite es cuando sucede la sorpresa más grande. ¿Cómo fue que se te ocurrió darle una canción de Pedrito a uno de tus chicos? Para eso mismo, para matarlo con su propia medicina. No, pero me dijo que le encantó. Sí, la pasamos bien pero son estrategias que uno hace que son inesperadas. En esta ocasión pues Arnold, que fue quien interpretó la canción de Pedro, fue bien subestimado. Fui el único que me giré la silla por él. Pero siempre supe identificar como productor, ese es el ojo clínico que tiene un productor, que ve lo que los demás no ven. ¿Tú crees que eso te da ventaja en la competencia? Tengo cierta ventaja por eso, pero no subestimo a nadie ni a mis colegas que son tremendos músicos, para nada. De los otros teams, ¿de quién te tienes que cuidar más? Yo no sé qué habrá pasado en las otras temporadas, pero te aseguro que en esta temporada el talento está de sobre y está reñido todo el mundo. Por lo que se pone cada vez mejor, así que no se lo pierdan, este domingo a las 8, 7 Centro. Desde Orlando, Florida y Ben Machín, Telemundo.